La reina que cantaba el rey David Voy por ser ya pensando Que eran los campanos de aquí Es mi herida, mi dientes tierra Mirá, que ya amaneció Y a sus pancarillos cantan Tu bandanías el rey Si el cerebro de la esquina Me quisiera hacer el favor De apagar su interna Mientras que pasa mi amor Despierta